He hecho estudios sobre esto y específicamente porque los estudios que habían eran con los activos SARS, te acuerdas el virus que causó el SARS en el 2002, luego con el MERS, ya veníamos estudios con esos y también obviamente de la gripe, etcétera, pero ya han salido un par de estudios con este virus. En el primer estudio lo que se hizo fue pulverizar un aerosol que tenga el virus y para que descansen cierto tipo de superficies. ¿Qué superficies estudiaron? Cuatro superficies, plástico, acero inoxidable, cartón y el cobre. ¿Qué es lo que encontraron? Que en condiciones de humedad, más o menos de un 60-70% de humedad y de temperatura que va entre 20-25 grados centígrados, cuando ese aerosol con el virus caía en el tubo inoxidable, el acero inoxidable o en el plástico, se podía desactivar el virus, vivir el virus hasta por tres días. En el cartón 24 horas y en el cobre 4 horas. Eso es lo que se sabe. Se ha hecho también en ropa y en ropa depende también de la cantidad de líquido del aerosol que cae en la ropa, pero el concepto es cuanto más porosa es la superficie, menos va a vivir el virus. Cuanto más lisa como plástico y acero inoxidable es la superficie, más tiempo puede estar activo el virus. Y es hecho en la China también, es que en la habitación, mira, en la habitación de cuidados intensivos, en donde estuvo un enfermo, en el aire de la habitación cerrada, allí estaba el virus. Esa investigación, Federico Verónica, es la que cambió aquí para que en Estados Unidos empiece a recomendarse la mascarilla. Hasta que no salió esa investigación, que hace tres semanas, acá en Estados Unidos se decía que la mascarilla no debía ser usada por la gente que no estaba enferma. Debido a esa investigación en la que se demostró que en el ambiente cerrado, donde estaba una persona infectada, podía estar el virus suspendido, ahora en Estados Unidos, recién hace tres semanas, todo el mundo usa mascarilla. Yo diría que cuando llegas del mercado, en las bolsas que tú traes, etc., allí podría estar el virus, obviamente podría estar. Entonces, debes tener y organizarte para que sea en un solo lugar de tu casa, de tu cocina, quizás sobre una manta que tú pongas, o un paño, o unas toallas, allí pones tú lo que has traído siempre. Y ese espacio, entre comillas, es tu espacio contaminado, entre comillas. Allí limpias lo que has traído, lavas tus verduras bien lavaditas, la guardas donde tienes que guardarlas, y luego ese paño donde estaban las bolsas, ya lo consideras contaminado, lo lavas inmediatamente, y así secas otro para el día siguiente. Yo creo que esa sería una manera para que de esta manera no tengas que limpiar, porque si un día pones la bolsa aquí y al otro día pones la bolsa allá, resulta que vas a tener que limpiar toda tu casa. Ahora, ¿necesitas limpiar tu casa al centímetro, Verónica, que cada rinconcito, todos los días? Pues no. Tienes que limpiarla como la limpias regularmente, excepto esa zona en la que traes los objetos de la calle, porque si a tu casa no entra nadie, no va a entrar el virus.